El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos de infraestructura prioritario de la actual Administración Federal, el cual está conformado por distintas obras que forman parte de este proyecto integral, considerando a grandes rasgos trabajos como la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la modernización y fortalecimiento de los puertos comerciales de Coaxacualcos y Salina Cruz, la instalación de 10 polos industriales, la modernización y complementación de la red de carreteras primaria y secundaria, fortalecimiento de la red aeroportuaria, fortalecimiento de la red de conectividad digital, reforzamiento de la infraestructura de gas y el mejoramiento de servicios básicos y de educación. Este gran proyecto se ha dividido en tres etapas, a corto, mediano y largo plazo. La primera etapa que está proyectada a finalizar en este 2022 consiste en la rehabilitación general de 300 kilómetros de vías, la obtención de los terrenos de los 10 polos de desarrollo y la primera etapa de ampliación de los puertos. Los avances generales reportados en esta primera etapa son 66% de la rehabilitación de la línea ferroviaria, 80% en la obtención de terrenos para los polos de desarrollo y la conclusión de la primera etapa de la ampliación de los puertos de Coaxacualcos y Salina Cruz, con 130 y 135 metros de muelle respectivamente, quedando pendiente la ampliación de los patios de contenedores y equipamiento. En lo referente al rompeolas oeste, obra inicial de la ampliación del puerto comercial de Salina Cruz, de acuerdo a sindicatos, lleva un avance físico entre el 20 y 25%. Las dos últimas etapas del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, estimadas entre el 2023 y 2024, contempla el inicio de las operaciones de los 10 polos de desarrollo, la construcción del gasoducto, mejoramiento de la red carretera y aeroportuaria, fortalecimiento de la conectividad digital, así como el estilo y calidad de vida de 79 municipios del Istmo de Tehuantepec.